Hola chicas, bueno pues en esta ocasión les voy a hacer este tutorial que es en colores o de la temporada otoño que ya se viene y bueno pues espero que me puedan escuchar, realmente tengo todo el ruido del niño, del mar, como pueden ver es un escenario totalmente distinto al que ustedes hayan visto y bueno las chicas que estamos colaborando en este video o estas chicas que estamos colaborando para ustedes, espero de verdad que les guste y bueno pues es mi amiga Zaira, es mi amiga kawaii doll que algunas la conocemos como Juan Carlos, es maquillaje por Estefanía, Mari Ro Oviedo compartiendo glamour, es make up biblanca, es Jackie Beauty Trees, es Grecia Romero, es Jossie Love make up, es Vero Stars, Magali Lachida y bueno una servidora y bueno espero también que les guste, que les guste esta colaboración que estoy haciendo con todas ellas y bueno pues dejemos que la ambulancia pase ok y bueno como les comento, espero les guste, cualquier comentario, cualquier duda me lo dejan aquí abajo de todos modos sus canales de mis amigas que estamos colaborando en este video se los voy a dejar aquí y en la caja de información para que ustedes vayan directo a sus canales y bueno vean todo lo que estamos haciendo por y para ustedes y bueno espero también me puedan ver muy bien el maquillaje porque la luz ya se me está yendo, ya son como las 7 de la noche entonces bueno pues espero les guste el escenario que tengo por y para ustedes también como pueden ver y bueno les mando muchos besos y nos vemos a la próxima vamos a ver ¡Ah! 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 Un chico de calor Vamos a la cámara, que me desfocas Por favor, no te desfocas Cierra la puerta porfa Encierre la puerta porfavor Siguiente, ¿tú vas a ver la mesa? Vamos a ver si me caiga del otro lado Vamos a ver si me caiga del otro lado Vamos a ver si me caiga del otro lado Vamos a ver si me caiga del otro lado